Lo que yo creo que no se puede hacer es vender humo y decir que aquí vamos a ganar Champions y luego no tienes dinero para competir. Estoy viendo un documental de Núñez, del presidente que estuvo 23 años en el club, y es brutal, porque el socio ha demostrado durante toda su historia de que siempre está ahí cuando el club le necesita. Me echó en el Sadar, además yo no le dije nada, pero bueno, aparte de esto, que esto no tiene nada que ver, porque al final a mí esto me da igual, bueno, tiene un historial ya que no lo entiendo porque es árbitro internacional, la verdad. O sea, tendría que tener un nivel top, pero es la primera vez que lo hace, pero es que yo entiendo que el Madrid puede llegar a quejarse, aunque pita tarde, tendría que haber pitado mucho antes, o sea, no está mal pitado, está pitado tarde. Pitar justo cuando estás centrando pues no tiene ningún sentido.